Trabajo de madera en GESEL haciendo guardias, soy médica, hace seis años que trabajo acá. Nosotros el martes a la noche, madrugada de miércoles, porque fue martes para miércoles, recibimos un llamado para una salida, para un dolor oncológico, ¿sí? Salimos, el equipo, que es el chofer, la enfermera y yo. Llegamos al domicilio, cuando llegamos al domicilio ya nos estaban esperando con agresiones, porque la ambulancia había tardado, que había demorado muchísimo. Bueno, entre los familiares que estaban ahí afuera, reconocemos una mujer que trabaja en el hospital. Entonces, bueno, nada, por eso no se tomó medidas en su momento de llamar a la policía de antemano, porque al conocerla a ella, ella me reconoce a mí. Nada, tratamos de poner paño frío la situación, bueno, me llama, me hace pasar al domicilio, pasamos con la enfermera, el chofer se queda afuera, todo esto afuera sigue la agresión contra el chofer. Y, bueno, nosotros entramos, me cuenta la situación de la paciente, ingresamos a la habitación para tratar, medicar a la paciente, que en este caso era lo importante que íbamos a hacer. Adentro con la paciente se seguían escuchando las peleas afuera, ¿sí? Seguía la agresión contra el chofer que estaba afuera. Así que, bueno, nosotros salimos, cuando yo salgo, le voy a hablar con el esposo de esta chica y con la hermana, que era esta señora que trabaja en el hospital, para decirle, bueno, que si se podían calmar, que esto no le hacía bien a la paciente, que en realidad ella se ponía muy nerviosa por este tipo de situaciones. Y, bueno, ahí el esposo de la chica se agarra conmigo, intenta agredirme a mí. Bueno, como la situación no daba para más, ahí, nada, se tiene que llamar a la policía, porque era la única forma de que esto se calmara. Vuelvo al domicilio, busco a la enfermera que estaba saliendo, nos subimos a la ambulancia ambas. Cuando esta chica que trabaja en el hospital ve los móviles policiales, bueno, nada, se viene contra la ambulancia, me abre la puerta, obviamente con agresiones verbales, amenaza, y bueno, nada, me agarra de la chaqueta, del camisolín que nosotros utilizamos para trabajar, y bueno, nada, me rompe la chaqueta, me araña el brazo, me realiza un moretón, y bueno, nada, por lo que, estando la policía presente, la verdad no tengo idea de cuáles fueron las medidas que se tomaron, solo sé que se elevó la denuncia a la municipalidad, y no había más de cinco personas seguro, el señor estaba incontenible, el esposo de la paciente estaba incontenible, siempre existe la posibilidad, porque a veces no siempre se da que salga enseguida, siempre el médico está haciendo también otras cosas adentro, o atendiendo a otros pacientes, entonces puede pasar que se demore un poco, pero sí ha habido, ha habido agresiones, lo que pasa es que uno a veces trata de poner paño frío a la situación, vos te imaginas que nosotros vamos a una dolencia, a alguien que está padeciendo algo, entonces uno siempre trata de poner paño frío a la situación, no confrontar porque eso empeora esas cosas, tratamos de entender la situación que está viviendo tanto el paciente como el familiar.